La bellísima Ángel Aguilar hija de Pepe Aguilar se ha ganado el cariño del público, y es que además de tener una de las voces más espectaculares de la dinastía familiar se ha caracterizado por su sencillez, y carisma ante los medios prueba de ello fue la foto que compartió en su cuenta Instagram. Resulta que la cantante aparece con un look bastante inglés por lo que fue comparada como un miembro de la realeza debido a la ropa que porta, y es que eligió un abrigo color rosa palo junto con una boina la cual hace a juego perfectamente. La foto alcanzó más de 45 mil iques, y cientos de comentarios elogiando su buen gusto por la moda además de seguir siendo compara como una princesa. Linda y tierna angelita arroba ángela guión bajo aguilar guión bajo con mucho estilo. Punto una princesa como pocas en peligro de extensión que bueno que tu familia te cuide. Bonita la princesita. Cabe mencionar que Ángel Aguilar fue nominada hace unos días a los Latin Grammys, a dos categorías y aunque no se llevó ningún premio realizó una gran presentación en la ceremonia. En esta nota, Ángel Aguilar Pepe Aguilar